bienvenido con todas las informaciones gracias a centro de gomas ander y tapizzería molinas moral chucky 73 se le fue la guagua quiso cerrar un puente en eeuu y le costó caro esto pasó en noviembre del 2021 y el chucky 73 está bajo arresto todas las investigaciones dadas culpan al chucky 73 por una falta de respeto hacia los ciudadanos de new york y su manager da informaciones de que esto fue un mal percance que esto no puede volver a pasar y que prontamente chucky 73 estará libre en las calles pero que entienda que él no estaba en rd y que esa movie no puede estarla haciendo el chucky 73 arrestado por estar parando un puente y parando el tráfico de new york así que ahí está el teteo que el molchuk y 73 empezaba el chucky 73 que estaba en la lincoln chucky bueno estas son todas las informaciones de mi state